de las siete y veinticuatro vamos con otras noticias del día. Siguen creciendo las cifras de hurto en Medellín y su área metropolitana. Las autoridades están fortaleciendo los operativos para combatir este flagelo. Sebastián Palacio, ¿qué está pasando? Andreina, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Le tengo la cifra, doce por ciento de aumento en hurto a personas en el área metropolitana. Hoy, por ejemplo, estamos desde el municipio de Envigado. Observen ustedes este sector, es una zona donde normalmente se realizan prácticas en la noche, rumba, fiesta, pero también ustedes en este momento observan a través de la pantalla de Noticias Caracol estas imágenes de hurto. Fue precisamente en esta zona. Las autoridades están atentas precisamente al registro de estas cámaras de seguridad. Ahí se ve como hombres armados llegan en motocicletas y posteriormente le hurten las pertenencias a las personas, a los jóvenes que se encontraban departiendo en esa zona. Una similar también se registró en el sector de Laureles, en la ciudad de Medellín, donde dos personas se encontraban en un restaurante, llega un hombre también con un arma de fuego, le roba las pertenencias y posteriormente se da a la huida. ¿Pero qué piensa la gente? Hace pocos minutos hablamos con habitantes de la zona y eso nos contaron. Básicamente los negocios acá que funcionan hasta tarde de la noche y pues nada, la inseguridad siempre se está presentando todo el tiempo. ¿Qué preocupa? Un poquito preocupante, claro, por nosotros, por nuestras familias. 23.630 hurtos se han registrado durante el año en la ciudad de Medellín y los otros nueve municipios. Las autoridades dicen que es muy importante la denuncia para poder iniciar con el proceso de identificación y posterior captura de estas personas. Información que entregamos desde el municipio de Envigado, sur del Valle de Aburrá, Sebastián Palacio, Noticias Caracol.